Que no son 10 kilos, que no son 15 kilos, que no es tener un poquito de grasita extra, que coges en invierno, que coges en navidad y que luego te quitas pa' verano, que es un tío que viene de la obesidad más absoluta. Así que basar tu vida en el discurso de, es que es multifactorial, 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 es como diversificar las causas por las que estás en una posición que no te gusta. Dejar de ser tan victimista, tío. Imagínate ser Andrea Colás y llevar casi 300 días llevas de dieta y no notar ahí que tú ves, que ves el progreso y dices tú, pues no hay mucho progreso, ¿qué quieres que te diga? Aquí yo no veo lo que tú dirías que... ¿Estás viendo avances físicos? Pues no, la verdad que no está viendo mucho. Imagínate que eres, concretamente te dicen que para adelgazar tienes que hacer dieta estricta y ejercicio y tú en realidad lo sabes, ¿no? Pero le empiezas a dar vueltas y dices, no, no lo veo, aquí yo no gano tanto dinero. O imagínate que eres Teresa López Fernández y coge y, bueno, te dedica durante años a divulgar, ¿no? A enseñar, enseñar durante redes sociales, podcasts, entrevistas, un montón de sitios, que bueno, que la obesidad es multifactorial. Se debe a muchísimos factores. Y llega un tío que viene de la obesidad más absoluta, que es el rey de los gordos, dicho por sus propias palabras, y te pierde 50 kilos en su cambio físico. ¿Qué hacemos con el mensaje? ¿Qué hacemos con la ideología? Ahí ya no hay debate. Cuando viene un tío que está en tu situación y sí pone el remedio, ahí ya no hay nada que hacer. Ahí tu mensaje se cae a pedazos. Pues sí, hoy vamos a hablar de Antonio Más Más. Ha perdido 50 kilos. Yo estaba desconectado de su cambio físico desde que le pasó hace poco una lesión muy tocha que tuvo. Ahora hablaremos de ello. Pero creo que merece la pena hablar del camino de Antonio Más Más estos últimos meses con su cambio físico. Porque todo este discurso de las personas que, bueno, Andrea no hace ese discurso, pero hay mucha gente, muchas divulgadoras, muchos divulgadores que se dediquen a hablar de la obesidad, desde el victimismo, desde una posición de frustración, todo el mundo está en mi contra, a la que se le cae el chiringuito. Con este tipo de ejemplos se les cae el chiringuito. ¿Por qué? Porque Antonio es una persona que creo que pesaba 160, 170 kilos. No sé si ha llegado a pesar 180, no sé, pero ha pesado mucho. De hecho, os pondré fotos por aquí de cuál era el estado físico que tenía. Que más allá, lógicamente, de tener ese propio estado físico, pues obviamente para la salud es fatal. O sea, ese estado físico es horrible para la salud. No solo para la salud. Lógicamente, lo que importa no es lo estético. Lo que importa es que, obviamente, tampoco eres bonito por dentro. Y no me refiero a los sentimientos, me refiero a los científicos. Me refiero a tu órgano. Me refiero a tu salud. Y, obviamente, todo esto también afecta a tu autoestima. En el vídeo que ya hicimos de Antonio, que hizo un vídeo de cuando él había perdido 35 kilos, ya vimos un vídeo suyo en el que él hablaba de las cosas que a él le sucedían, de todas esas situaciones en las que, por ser gordo, él se sentía ciertamente, pues, mal, ¿no? O sea, situaciones que te bajan la autoestima. Pierdes totalmente tu autoestima. Pierdes totalmente tu confianza. Pierdes totalmente esas ganas, pues, de hacer planes, por ejemplo, que a lo mejor requieran de ponerte una ropa más ajustada. O, en absoluto, quieras ir a sitios donde te tienes que quitar la camiseta o te tienes que quitar la ropa. O no quieres simplemente salir a la calle. O, yo qué sé, cuando vas a tienda de ropa, pues, sí que te sientes mal. Pero, Antonio dijo todo esto, no desde una posición de victimismo, sino desde una posición de a mí me pasaba esto, por ser gordo. Y tengo este problema. Lo acepto y cambio. Lo acepto y cambio. Y Antonio empezó su cambio, que fue cuando hicimos el vídeo, de que había perdido 35 kilos. No confiabais en mí. Me decíais cosas en los comentarios. Estás gordo, estás gordo. Estoy gordo. Pero ahora estoy mejor. ¿Ahora qué? Ahora estoy mejor con 35 kilos menos. Y te digo una cosa. Si yo puedo, tú también puedes. Deja de escuchar a todo el que te dice que no puedes. Porque se puede. Vamos, muévete. No me importan las excusas. A cambiar el chico. Venga. ¿Qué pasa? Que Antonio llega un día y haciendo peso muerto a unos días, a unas semanas creo, de competir, se rompe el bíceps. ¡Venga! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vámonos! 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 No va a ver nada hasta que veo el otro día este vídeo que voy a ir a ver ahora. Estoy muy ilusionado porque es una talla 4XL. Está usando 6 y 7XL. Y sinceramente es la primera vez que le puedo poner una ropa de marca, ¿vale? ¿Vale? Mirad. De Tommy Hilfiger, la primera vez en años que puedo ponerme algo que me quede medianamente bien. Y tío, esto ya es lo más. Esto ya es lo más. ¿Vale? Ropa de humano. Ropa de humano. De locos. Hay que seguir. ¡Vamos! Y aquí lo veo yo. Y el otro día, tío, os juro que me alegré un montón. Que me alegré un montón porque yo pensaba que Antonio había dejado su cambio físico. O al menos, no que lo había dejado, sino que lo había pausado. Creo que lo más inteligente, sinceramente, no lo más inteligente, pero lo más sensato que te puede pasar en esa situación de que se te haya roto el bíceps, ahora tengas la recuperación para competir. No sabes si va a poder volver a competir, que no sé si puede volver a competir, pero ya más allá de eso, simplemente para volver a su cambio físico, para volver al gimnasio, el bajón de ánimos que supone romperte el bíceps, tener una lesión, no solo antes de competir, sino en pleno cambio físico, te jode mucho. Te jode mucho y yo pensaba que lo más sensato era poder decir, vale, no vuelvo a comer como un loco, pero lo que se voy a hacer es intentar mantener la pérdida de peso que ya he tenido hasta ahora. Y cuando esté recuperado a 100%, volver a tope. Sinceramente creo que eso es lo que se te puede pasar en la cabeza si te harás luego volver a 100%. Pues viene este tío y te pierde 50 kilos. Que no son 10 kilos, que no son 15 kilos, que no es tener un poquito de grasita extra que coges en invierno, que coges en navidad y que luego te quitas para verano. Que es un tío que viene de la obesidad más absoluta, de la obesidad más absoluta que es considerado por él mismo como el rey de los gordos. Y cuando este tipo de discursos que hemos comentado al principio del vídeo, de toda esta gente que utiliza como escudo el victimismo, es que la sociedad está en contra de nosotros, es que no hacen ropa de nuestra talla, es que necesitamos que no nos miren con desprecio por la calle, que no hagan asientos de avión más grandes. Cuando toda esta gente nos ve a nosotros, y con nosotros me refiero a creadores de contenido de la comunidad fitness, que yo no soy nadie en la comunidad fitness, pero bueno, soy un creador de contenido que hablo sobre fitness. Y cuando yo y mucha gente que divulga sobre fitness habla sobre este tema y considera que esto es excusarse en un victimismo profundo, pues es muy fácil decir, tú es que nunca has estado gordo, tú es que no puedes hablar de esta posición, es que no puedes tener empatía si no has estado nunca en esta posición de sobrepeso. A ver, eso que tú sepas lo primero. Yo de pequeño sí he estado en una situación en la que me rompí una mano y tuve sobrepeso. Hubo un tiempo, unos meses, donde sí cogí bastante peso y me sentí muy mal por mi cuerpo. ¿Qué hice? Me compré el plan de Fuerta Fit de Sergio Peinado, empecé a hacer deporte y en tres semanas perdí un montón de peso. Aún así, bueno, habrá gente que nunca ha estado gorda y que no está a favor de este tipo de discursos que hemos comentado. Y toda esta gente pues dirá, bueno, tú que nunca has estado gordo, ¿qué vas a decir? ¿Y Antonio qué? ¿Qué hacemos con Antonio? ¿Qué hacemos con Antonio? Que se cae todo el discurso a pedazos. Chavales, que se cae todo el discurso del victimismo y la gordofobia. ¿Qué haces cuando un tío que está en tu misma situación tiene la posibilidad de elegir dos tipos de contenido? Uno, hacer TikToks, hacer vídeos con una gran comunidad que tiene, excusándose, poniéndose en la posición de víctima, poniéndose en una situación en la que estoy gordo, me acepto como soy, como no tengo ganas de cambiar, pues le digo a la gente que esto es lo normal, que esto es algo que tienen que abrazar, este estado físico. O me pongo las pilas, hago un cambio físico y sirvo, uy, perdón, que he hecho así, ha sido sin querer, ¿eh? Y sirvo de ejemplo para miles y miles de personas de lo que hay que hacer cuando estoy en este estado físico. ¿Antonio elegí un camino? Todos los demás, seguramente, o la gran mayoría elegirán el otro, porque es el que a corto plazo les trae más comodidad y más dinerito. Pero a largo plazo, la satisfacción de hacer un cambio físico, chavales, no hay nada que se le compare. No hay nada que se le compare a hacer un cambio físico, a esa satisfacción de cumplir un objetivo. Absolutamente nada. Y si Antonio está viendo este vídeo, lógicamente, le admiro, vamos, no va a ver este vídeo lógicamente, pero si algún día lo ve, o no sé, a la gente que no le conozca incluso, que vaya a su canal, que vaya a ver los vídeos en los que va viendo su cambio físico, porque pasar de esto a esto es una puta barbaridad. Y solo por eso ya tiene todo mi respeto, toda mi admiración, y es que, vamos, desde luego que es una pasada el tener a gente en este mundo, en la comunidad afines, sobre todo, que es tan honesta, que se fuerza tanto y que se nota tanto que se está esforzando, tío. Y para los que pensáis cómo este tipo de discursos de victimismo, pues no es un vídeo para insultaros, no es un vídeo para menospreciaros. Simplemente creo muy firmemente de que es el camino equivocado y que a largo plazo a vosotros mismos, no lo hago por mí. A mí me da igual que la gente piense de una forma u otra, pero creo que aportaría mucho más positivamente a la sociedad que haya gente que piense como Antonio y no gente que piense como Teresa, por poner un ejemplo de un extremo y de otro. Creo que es mucho más positivo para la sociedad, gente que se rija bajo la disciplina, bajo el esfuerzo, bajo la sensatez de estar en una posición de desventaja, por así decirlo, física o mental o de cualquier tipo, acepte su posición y avance. Aceptar y progresar. Esa es la base para todo y considero que eso es mucho mejor que quedarte en tu sofá, que hacerte vídeos y decir que es que la obesidad es multifactorial. Vale, que sí, que es multifactorial, que afecta muchas cosas, que lo mental afecta, que tu genética afecta, que todo afecta. Vale, que el supermercado está lleno de cosas malas y que no sabes qué comer. Vale, pero tu cuerpo es simple. Si comes menos de lo que gastas, pierdes peso. Si comes menos de lo que gastas, pierdes peso. Si comes más de lo que gastas, ganas peso. Es simple. A grandes rasgos es simple. Entonces, parte de esa base y empieza a cambiar las cosas. O ponte en manos de alguien que te lleve una dieta no estricta. Si es que no tienes que hacer ni dieta estricta. Es simplemente pensar a largo plazo. Lo que pasa es que si piensas que vas a perder 50 kilos en tres meses, pues no vas a perder 50 kilos en tres meses. Pero eso a lo mejor implementa un estilo de vida flexible de aquí a tres años, eres otra puta persona. Tengas 20 años, tengas 40 años o tengas 60 años. Así que basar tu vida en el discurso de es que es multifactorial, 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 es como diversificar las causas por las que estás en una posición que no te gusta. No tienes que diversificar ahí. Tienes que centrarte en lo que sí puedes controlar. Y esas cosas las puedes controlar. Dejar de ser tan victimistas, tío. Ponerme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto del cambio físico de Antonio. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao familia.